A las 6 de la mañana, en su avión privado, partió de Monterimar rumbo a Miami. El hasta hoy dueño de Nicaragua cerró la última página de la historia de una de las dictaduras autocráticas más antiguas de América. La valentía y el heroísmo de nuestro pueblo derrocaron todo lo que significó por largos años en nuestra patria el somocismo. Esto es ya un fantasma de la historia. La valentía, hermanos nicaragüenses, el somocismo se fue. La guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. El triunfo es del glorioso pueblo nicaragüense. El triunfo es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La risa de los niños de mi amada Nicaragua. ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Gracias!